Hola chicos, ¿qué tal estáis? Yo voy a... Hola, yo soy Samuel y Lolo, por si no lo conocías, voy a abrir un paquete misterioso de Pet Simulator. Sinceramente son juguetes, espera que... Tengo unos tijeras. No tengo tijeras, así que lo abriré con este boli. O si puedo con la mano... Amazon, ¿por qué hiciste esto así? Bueno, me he cogido una cosita, una cosita. Así. Hoy vamos a abrir este paquete de Pet Simulator. Bueno, abriré... Estoy abriendo, porque es imposible abrirlo. ¡Ah, me cago en la! Chicos, los tengo. Son... Collector Clips De Pet Simulator O sea, me he pedido algunos tres. Bueno, apartamos todo. Me he pedido tres Collector Clips De Pet Simulator Ahora, porque me voy a tocar O este, que yo quiero este claro, o este. Y bueno, mi favorito es el techo. Vamos con el primero. Sango por aquí Paré, 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 paré Paré, paré, paré Paré, paré, paré Ay... Ah, por aquí Y es un... ¡Oh! ¡Suffer Phoenix! Vámonos, mi primer código, chicos. Es el Shuffer Phoenix Vámonos, chicos. El hermoso Shuffer Phoenix Aquí está el código, es que ha hecho Que luego lo canjearé Shuffer Phoenix Hermoso Bueno, los dejo aquí Y vamos por el siguiente Abrimos el siguiente ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Un dragón Vamos a abrir el dragón Bueno, mira Este me encanta, dragón Me gusta así Ya tengo la versión normal Y el último Un ciño Un cerdo Un cerdo Os lo enseño Una cola un poquito realista Jeje Un cerdo Un dragón Y... Ah, el código Aquí Y el Shuffer Phoenix Y el Shuffer Phoenix Yo sabía que me iba a tocar Una legendaria Bueno Vamos Allá A canjear El código Hola, chicos Bueno, ya he vuelto Y ya he canjeado el código Mi inventario De Pest Simulator Buscamos en Exclude Y aquí Lo tengo Season 1 Legendary Gift También tengo Que el Mi gato De Error Y si queréis Unas buenas Exclusive En un sorteo A lo mejor Os regalo una Bye